Saludos maestros, vamos a conocer Sabia Matemáticas y Sabia Mathematics de SM. Soy María Mercedes Grau, estoy encantada de presentarles nuestra nueva serie. ¿Qué hicimos con nuestra serie? Para llegar a matemáticas hicimos investigación con 57 entrevistas de maestros y 31 maestros que participaron en nuestros grupos focales. Todos los participantes nos dijeron que querían que la serie fuera contextualizada y que los problemas y los ejercicios estuvieran adaptados al entorno actual. ¿Y cómo hicimos después con eso que nos dijeron los maestros? Que querían que los problemas fueran sencillos, que fueran suficientes, que tuvieran un nivel de dificultad adecuado, que los ayudaran a mejorar las destrezas para que el maestro se sintiera capaz de enseñar mejor. Pues bueno, hicimos una serie de matemáticas para la vida, porque vivimos en matemáticas la realidad. Y una serie en la que preparamos al alumno para las pruebas estandarizadas, con la resolución de problemas en el método de cuatro pasos y trabajando mucho, mucho, mucho con la motivación del estudiante, con chistes y los problemas del canguro matemático, que es una sección que nos acompaña en todos los libros desde Kinder. Vamos a ver un momentito las portadas, unas portadas bellas, donde se ve el entorno en el que vive el estudiante, donde se van a dar las situaciones matemáticas desde Kinder a sexto grado. Y en Sabia Mathematics también utilizamos las mismas portadas, el mismo principio de trabajar con el alumno en la matemática, en su contexto, donde vive. De igual manera, siempre pensando profesores, que en esta serie tenemos cuadernos, tenemos texto y tenemos libro digital en la plataforma SM Aprendizaje, eso es importante. Y tenemos manipulativos de papel y tenemos manipulativos sólidos, que los estudiantes pueden tocar, colecciones que van a ir para el salón. ¿Cómo es un libro de Sabia Matemáticas primer grado? Vamos a mirar por encima y rápidamente, porque este taller es un objeto, el objetivo es que ustedes conozcan de primera instancia cómo son los libros y luego podemos ir un poquito más allá en sus escuelas o si los adquieren, pues los conocerán a profundidad en el taller, que es de uso y manejo. ¿Cómo es una apertura de primer grado? Pues presentamos una situación que el estudiante conoce en nuestra vida normal, un cumpleaños donde hay doce niñas y se presenta una situación matemática. Hay doce niños, pero solo hay dos vasitos encima de la mesa. ¿Cómo le vamos a repartir el jugo a todos los compañeritos de ese cumpleaños? Es algo que un estudiante de primer grado sí puede razonar. Siempre en nuestras series está el compartir en familia, me llena la felicidad. ¿Qué es eso? Valor. El valor. Los valores integrados a nuestra serie en todos los capítulos. Y luego en esa apertura también tenemos lo que el estudiante o el profesor va a enseñar. Los objetivos de cada capítulo están ahí. ¿Qué voy a aprender? Aquí estamos trabajando del 1 al 12 y vamos a trabajar con una sección de repaso que siempre en los primeros grados, kinder y primero, se va a llamar aprendo jugando. Esa sección no es otra cosa que una especie de diagnóstico que el maestro va a poder trabajar con sus estudiantes para saber si realmente tiene las destrezas básicas para continuar trabajando en ese capítulo. Si estábamos trabajando del 1 al 12, ¿qué va a hacer ese estudiante que es de primer grado? Cortar unos troqueles que están en su sobre de manipulativos, en los primeros grados están en un sobre e irlos pegando en orden y así de esa manera el maestro va a saber si el estudiante está trabajando verdaderamente con esa relación numérica, ese orden. Y luego va a repasar en la segunda página de esa misma sección el orden de los números trazando la figura del bizcocho del 1 al 12. Continuamos. La primera página del capítulo nos indica que las lecciones están divididas también numéricamente. Capítulo 1, primera sección, 1.1. Dentro de esa sección, ¿qué vamos a tener? Los primeros conceptos que se van a trabajar con una definición, con una prepráctica y luego con una práctica. Y eso lo vamos a trabajar hasta sexto grado. Aquí vamos a ver por primera vez un concepto marcado en amarillo. Esos conceptos que son los de estudio van a estar trabajados en el glosario y ese concepto va a estar en inglés y en español porque los profesores a veces nos decían que era un poquito difícil para los estudiantes siempre trabajar el concepto en un idioma u otro porque si se enfrentaban a ese concepto más adelante no lo conocían en ese otro idioma. Así que siempre van a estar en inglés y en español. La definición va a estar en el idioma en el que está trabajado el texto. La sección, por primera vez, el canguro matemático, que es una sección de lógica. Trabajo con la lógica, con el reto. El canguro matemático es cómico. Los va a acompañar todo el tiempo a través de todos los grados de kinder a sexto grado. Es un trabajo con el que hemos continuado con el profesor Luis Cáceres, que él ha llevado una competencia en Puerto Rico que lleva el mismo nombre, pero es una competencia internacional, el canguro matemático. Y entonces los estudiantes que participan en esa competencia se miden con estudiantes del mundo. Y aquí nosotros hemos hecho muchos ejercicios con personas que Luis Cáceres nos recomendó para trabajar retos. Aquí un reto, Abimael dividió en tres pedazos una figura plana. ¿Cuál de las figuras pudo haber dividido Abimael? Si nos damos cuenta, ¿verdad?, con la contestación animada, era el corazón. Es algo que un estudiante de kinder y primer grado podría contestar a base de observación y de descubrir también patrones, que es una destreza lógico-matemática. La sección resuelvo problemas, siempre va a estar en todos los libros, en estos grados es una sola página, en los otros grados va a ser de dos. El rincón familiar es una sección que aparece en kinder y primer grado y es una sección donde también la familia trabaja el valor. Eso pues nos va a ayudar mucho también a llevar la información a la casa y que estamos trabajando. Conexión con español, vamos a ver esta sección de conexión curricular, hace conexión con español, con artes, con sociales, con inglés, con ciencia. Es una paginita en estos grados, pero en los grados de segundo en adelante va a haber conexiones dentro del capítulo. Y otra sección particular de estos niveles, kinder y primero, es aprendo con la tecnología, en la que estamos mostrándole a los estudiantes que tecnología no es solo la tablet, no es solo la computadora. Hay muchas otras cosas como la calculadora, donde van a aprovechar para repasar los conceptos del capítulo, que también son utilización de la tecnología. Y vamos rapidito, este sería el compruebo lo que sé, de este grado que no es otra cosa que la práctica. Se trabaja también con el cuaderno, recuerden que también está ese cuaderno que vamos a trabajarlo a partir de primer grado, kinder es libro cuaderno, y que hay mucha otra práctica que usted puede trabajar en la sección digital, que se lo comento ya mismo. Cuarto grado, ¿cómo es cuarto grado? Ya vemos un libro que crece en términos de contenido, la cantidad de conceptos por grado, se plantea también el problema matemático desde el principio, el estudiante está decidiendo cuántas galletas de qué sabor tiene en sus conjuntos, y eso es para trabajar las fracciones. Así que ya aquí vemos que el estudiante tiene que entender un poco más, ¿verdad? fracciones, en ese activo lo que sé, que en la otra sección se llamaba Recuerdo lo que sé, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar qué causas básicas de las fracciones tiene el alumno, para poder entonces entrar en contenido. Y de estas secciones de activo lo que sé, se van a repetir hasta sexto grado, y van a preparar al estudiante para entonces entrar a los conceptos nuevos que va a enfrentar en ese capítulo, y en ese capítulo va a tener toda la explicación, en cada doble página va a tener toda la explicación de los conceptos nuevos. Estudio, el estudio va a estar marcado en azul, y ahí va a encontrar todo el fondo, todo lo que necesita para trabajar después los ejercicios. Los ejercicios van a estar colocados en una especie de ECA, primero también el estudio serial ECA, la exploración, la prepráctica, la conceptualización, y la práctica, la aplicación. Siempre va a trabajar de la misma manera. Se añade entonces una aplicación, una segunda aplicación con una sección de Resuelvo Problemas. Y aquí en cuarto grado tenemos el canguro matemático también, porque les dije que no nos dejaba. También hay secciones de doble página del canguro matemático. La sección de Resuelvo Problemas, que se lo comentaba, siempre va a estar trabajada en cuatro pasos. Comprendo el problema, yo lo identifico, lo quiero investigar, creo un plan, diseño una estrategia para trabajar ese problema, ejecuto el plan, esa ejecución tiene que ser flexible, porque si yo veo que me estoy equivocando, tengo que enmendar por dónde voy. Y ustedes saben, muchos de ustedes les dan puntos por los procesos matemáticos a los estudiantes, ¿verdad? Así que aquí se lo estamos mostrando. Y ya, cuando termina, evalúo el plan. Eso es importante, siempre evaluar lo que uno hizo. En esta sección de Resuelvo Problemas, que como les dije, comienzan en Kinder, ya en los otros grados más altos, a partir del cuarto grado, le añadimos retos, le presentamos quizás un problema que no tiene sentido, y el estudiante tiene que evaluar si sí o si no, y también los invitamos a inventar problemas nuevos a base de datos que le damos nosotros. Continuamos también. Los repasos acumulativos están en todos los libros. Y son súper importantes para alcanzar una medida de buen aprovechamiento en las pruebas estandarizadas, que es una de nuestras metas, ¿verdad? Como profesores que podamos medir la clase de matemáticas. En estos grados está también, a partir del segundo grado, las revistas matemáticas, que es muy lucida, tiene juegos, tiene chistes, tiene información motivadora para los estudiantes. La verdad es que le va a llamar la atención a los alumnos, tiene datos sobre Puerto Rico, porque sabemos que, o pensamos que desde ahí también teníamos que continuar contextualizando y dándole a los estudiantes información sobre dónde vive, y siempre pensando en matemáticas. Tiene la sección de mente matemática, en la que descubrimos muchas personas que trabajan con matemáticas porque tienen profesiones asociadas a ellas, pero otras que no tanto, porque aquí también hay deportistas, personas que no las relacionaríamos con las matemáticas, pero sí a que tenemos que llevar el conteo de un juego si sabemos que estamos ganando o estamos perdiendo. Bueno, esa es la otra imagen de la revista. En los apéndices hemos puesto unas secciones para que el profesor las utilice y sabemos que seleccionamos lo que realmente más utilizan los maestros, la tabla numérica, las rectas numéricas, la tabla de valor posicional. Esto ya es el libro de cuarto grado, como le decía. El glosario, como les conté, siempre el término en inglés y en español, aunque la definición, si fuera el texto de inglés, estaría en inglés y la palabra se diría, diría tense, círculo, y luego la definición en inglés. Sería al revés de lo que está propuesto aquí. Tenemos los manipulativos de papel, troqueles, pegatinas y recortables, pero quiero llamar su atención hacia los manipulativos que son realmente los táctiles, ¿verdad? Aquí tenemos una balanza de dos, tenemos las pesas para comprobar el peso. Si calculáramos aquí, ¿verdad? Cómo se mueve la balanza. Tenemos los sólidos geométricos. A veces los estudiantes no entienden geometría porque no han trabajado con sólidos geométricos. Tenemos el cubo base 10, cinta métrica y muchas otras cosas que están definidas por grado. Eso es bien importante porque de kinder a tercer grado van a tener una colección preparada específicamente para esos grados y hemos visto que de cuarto a sexto grado más o menos utilizan lo mismo. Así que de cuarto a sexto grado sería una colección de manipulativos bien parecida una a la otra. Los cuadernos, se los recuerdo, tenemos los cuadernos, la guía que la van a tener impresa y la guía impresa también va a tener un código, los QR codes famosos para que ustedes encuentren información extra, pero también en la parte digital vamos a tener la guía, la alineación curricular, una sección para hacer exámenes y para contestarla por ahí mismo, la parte de evaluación se va a contestar el examen ahí mismo, autoevaluación para el estudiante que es digital también. El estudiante tiene su libro, usted puede ponerle información extra al estudiante y puede formar grupos, que eso es súper importante en esta época, formar grupos para continuar trabajando con nuestros alumnos. Y les recuerdo entonces la combinación completa de Sabia Matemáticas, el libro impreso, que lo tenemos aquí, el cuaderno, la guía del profesor, miren el libro, la verdad es que es bello y se siente bien chulo, deje que vean esas copias, los carteles para el salón, la propuesta digital que es muy completa y le permite juntar una clase y trabajar con todos ellos y para papá y mamá también que sean parte de ese libro a través de lo digital. Así que hasta aquí llegamos, muchas gracias y ya saben, se pueden comunicar con el representante de ESM en su escuela si quieren ver los libros y nos llaman. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.